Hola amigos de YouTube, me voy a aventurar en usar una herramienta nueva que nunca lo había hecho antes he visto varios videos en la web y se trata de trabajar con la herramienta de crear forma libre o freeform que también se llama en inglés esta herramienta básicamente trabaja en crear una forma más libre, no tan rígida que lo que está acostumbrado Inventor sabiendo que es un diseño mecánico voy a trabajar sobre por ejemplo, existen varias formas, vamos a trabajar sobre un cilindro ahí tengo mi cilindro, lo primero que se hace es seleccionar un plano de trabajo podría ser cualquiera, en este caso el superior y una vez seleccionado marcamos el centro automáticamente se genera la forma libre, que es un cilindro que uno podría con estas flechas generar una altura, generar el radio, mover el radio y obviamente yo podría aquí aumentar la cantidad de caras sobre este cilindro también tenemos las caras en altura, entonces ahí uno va perfilando y ahí se ve que el cilindro se hace un poquito más perfecto otra de las características de esta forma, que yo podría dejarla rematada significa sin los extremos en ambos lados, pero que después esto se puede parchar para que quede una forma cerrada que podría ser una eventual carcasa de plástico también existe el concepto de simetría, ahí se ve un plano transversal en X, en Y o en Z entonces a medida que yo voy haciendo un cuerpo, se selecciona una cara y esta la podríamos trabajar en forma simétrica valga la redundancia, entonces vamos a trabajar en una forma cualquiera en este caso una simetría en el eje X, ahí aquí voy a marcar la simetría digo aceptar, entonces acá no se ve o no lo marca la simetría automáticamente pero si yo por ejemplo me acerco acá, yo podría seleccionar una cara y pueden ver acá que se marcó la cara opuesta si yo por ejemplo marco un vértice, una arista, también se marca al otro lado y un vértice hace lo mismo por ejemplo si yo selecciono una cara y con chip sostenido puedo seleccionar dos, tres, que se yo yo puedo trabajar con el concepto de editar la forma cuando edito la forma, significa que estas secciones que están marcadas en ambos lados yo las puedo mover en X, Y o Z, rotar, escalar o desplazar según la conveniencia de uno vamos a hacer un juego, por ejemplo, edito la forma aparece una triada, X, Z, aparece un plano, un plano de vector una esfera, no es cierto, que indica un ángulo de rotación para X y Z, no es cierto por ejemplo, si yo marco el vector, yo lo puedo estirar en la forma o en acostar la forma si yo coloco acá, se está viendo que está siendo simétrica, no es cierto y quedaría así si yo la veo de la vista superior, no es cierto ahí se puede ver la estructura como está cambiando lo podemos dejar OK podría seleccionar esta otra cara, y también automáticamente la podría estirando o viceversa ahí también está la estructura como se va cambiando OK ahora, yo podría tener porque en este momento hemos seleccionado solamente las caras aquí por ejemplo podría, la parte central ahí se pueden ver unos puntos que aparecen porque en la línea de simetría que nosotros designamos yo podría editar en la forma y nuevamente en este caso ¿no es cierto? lo podría desplazar ahora uno acá se ve como si fuese una plasticina que se está moviendo para muchos lados también podríamos regular algunas cosas por ejemplo aquí tengo una arista ¿no es cierto? si yo hago doble clic se selecciona un loop ¿no es cierto? alrededor de esta forma y ahí uno podría insertar aristas ¿no es cierto? ahí aparece una lista a un lado ¿no es cierto? o a ambos lados esta es la ubicación si yo por ejemplo colocara un 0 a ver por ejemplo un 0,2 obviamente esa arista se enangosta en relación al primer loop que marcamos ahí se hace más perfecta y lo cual me permitiría trabajar por ejemplo si yo por ejemplo marco nuevamente la arista doble clic genera una forma libre aquí podría estar escalar entonces ahora en escalar al centro ¿no es cierto? ahí yo podría hacer eso ¿se fijan? aceptar otro trabajo que también podríamos hacer con forma libre por ejemplo seleccionar esa cara generar la cara opuesta obviamente edito la forma y ahora podría yo extruir ¿no es cierto? y la instrucción puedo colocar las siguientes dimensiones de vista que significa que esta es una posición que está frontal a ti o vista ortogonal y esta en la vista local en relación a la tríada que está acá abajo o la relación que podría yo tener ¿no es cierto? en el espacio entonces yo podría estirar ¿no es cierto? ahí como un chicle ¿no es cierto? de ahí tengo una extrusión ¿se fijan? ahora claro si yo quisiera perfilar este montículo yo podría hacer un clic ahí en eso ¿no es cierto? que automáticamente también se marca en su cara opuesta ahí lo voy a marcar perdón ahí se puede marcar y uno podría incluso generar más vértices o más líneas de separación por ejemplo subdividir de ahí se puede ver que se subdividen dos por dos ¿no es cierto? y podríamos darle más subdivisiones y con eso puedo perfilar mejor la forma ahí tenemos ya una forma ya bastante orgánica ¿no es cierto? y ahí uno podría estar jugando eternamente ¿no es cierto? para buscar un diseño que sea más pertinente a los requerimientos que se necesite ahora claro esta forma no tiene a ver para decirlo de alguna forma no tiene un espesor es solamente una cáscara es generada por una superficie al colocar un espesor tenemos que engrosar las paredes internas o externas de esta forma entonces vamos a ocupar la herramienta de engrosado ¿no es cierto? marco la forma y acá el engrosado por defecto arroja 2,5 milímetros de espesor ahora este 2,5 aquí se va se ve que estoy seguro si es hacia afuera o hacia adentro parece que es hacia afuera ¿no es cierto? lo está engrosando de acá hay varios tipos ¿no es cierto? está el recto el suave soft ¿no es cierto? hay todo como que lo lo deja redondeado ¿no es cierto? y esto sin aristas remata la arista de los extremos vamos a ver lo que es suave lo vamos a dejar a 2 milímetros esta es la dirección del espesor ¿no es cierto? ahí se puede ver que cambia lo vamos a dejar aceptar vamos a ver que pasa ¿no es cierto? y ahí se puede ver que ya la forma tiene un un espesor de pared claro perfecto entonces tenemos que ver ¿no es cierto? si esto es verdad a ver yo voy a salir de la forma libre esto yo lo voy a aplicar finalizar forma libre y ya la forma libre pasa a ser una pieza sólida en Inventor como aparece acá sólida entre comillas porque obviamente está vaciada entonces vamos a ver si está con el espesor respectivo voy a hacer una vista seccionada en el origen por un plano que lo corte podría ser ese ahí se puede ver ¿no es cierto? que está la vista en sección ¿no? perfecto entonces ahí ya la forma está bastante bien tratada podría ser no sé para qué pero vale el esfuerzo hacerlo termino la vista bueno obviamente lo vamos pintando un color para que se vea diferente amarillo casi siempre hubo amarillo no sé por qué vamos con otro color sin óvalo bastante feo ya pero no importa lo vamos a mojar así con la arista ahí se ve la arista que yo ocupé para trabajar ahora si yo quisiese volver a la forma orgánica o editar la forma forma 1 botón derecho edito la forma libre y obviamente puedo seguir trabajando sobre ella por ejemplo selecciono esas dos aristas edito la forma ¿no es cierto? y ahora yo podría a lo mejor ¿no es cierto? ahí la podría agrandar ahí la escalé ahora la podría mover para allá la podría rotar en un cierto eje ¿no es cierto? y aceptar ahí tenemos otra forma ¿se fijan cómo va cambiando? uno siempre critica Inventor que es bien cuadrado y es cierto es cuadrado el software es muy cuadrado que está enfocado a producción pero esta herramienta que está incluida en el 2016 se ha ido perfeccionando porque el diseño no solamente está basado en formas rectas ¿no es cierto? en barca de abundancia las formas orgánicas tienen su tienen su su que decir bueno aquí tenemos una forma libre voy a finalizar ¿no es cierto? ya pasó a ser una una pieza sólida vamos a hacer una línea de edición por la mitad para que sea una carcasa entonces vamos a crear un plano ¿no es cierto? transversal un sketch una línea una línea por la mitad ¿no es cierto? que va a atravesar ahí y aceptar termino el boceto vamos a ver qué pasa porque se nos funcionan estas cosas dividir marco la herramienta y después ajá aquí está marcando por secciones a ver vamos a ver con esto ahí parece que lo marco todo aplicar veamos si es cierto y entonces donde dice cuerpo sólido deberían haber dos vistas ¿no es cierto? dos cuerpos voy a cambiar el color aceite no creo a ver cian ¿no es cierto? ¿y qué pasó? ahí está una forma y la otra perfecto son gemelas pero separan por un plano bueno penquistas chilenos y todo el mundo esto sería el video por hoy de forma libre voy a lanzar más videos para probar otras técnicas sobre esta herramienta espero que les guste y que les saque provecho que igual no deja de ser esta alternativa para comunicar un diseño nos vemos la próxima y que descansen adiós